¿El pobre es pobre porque quiere? Bueno, esto lo vamos a platicar el día de hoy porque es un tema muy controversial. Unos están a favor, otros están en contra. ¿Tú qué opinas? Pero antes de continuar me gustaría que me regales un like, te suscribas al canal y por supuesto les des clic en la campanita para que te estén llegando todos los videos que tenemos para ti. Y recuerda que nos puedes ver todos los martes y todos los jueves en Facebook en Radar Empresarial. Estamos a punto de cambiarnos de televisora en Hablemos de Negocios, entonces por eso ya no te voy a insistir en que nos veas en Multimedios, pero espero que para el próximo video ya te diga en dónde nos puedes ver. La pobreza en sí es algo singular, particular y que cada persona lo ve de forma distinta. Y te voy a platicar una pequeña anécdota donde nos puede dar la perspectiva de qué es pobreza. Un día un italiano llega a una costa muy cerca de aquí de México, una costa oaxaqueña y llega a un pueblito donde se pone a comer en un restaurante muy, muy artesanal donde prácticamente había mesas de plástico y llegó literal el pescador donde le daba el pescado a su mujer, la mujer lo preparaba y eso es lo que le daba de comer a la gente que iba a ese pequeño restaurante. Una vez que había terminado, el pescador se sienta en una de las mesas y este italiano llega y se sienta con él y empiezan a platicar de la vida y esto es lo que platica. Le dice el italiano a nuestro paisano oaxaqueño y le dice, Oye, ¿por qué? Pues son las 12 del día y pues ¿por qué no te vas otra vez a pescar a ver qué más sacas? Y le dice el oaxaqueño, ¿pero para qué? Pues es que si sacas más pescados puedes obtener más recursos y a lo mejor vendes más pescados y ahorras. ¿Pero para qué? Le dice el oaxaqueño. Pues es que si ya tienes más dinero pues compras otra lancha, contratas a lo mejor a otra persona que te ayude y los dos van a pescar y se traen más pescado y les dan más dinero. Y vuelve a preguntar nuestro paisano y dice, bueno, ¿y para qué? ¿Por qué? Pues para que después de que tengas 2, 3, 4 lanchas ya tengas una flota pesquera y vayas a otras partes de México y sigas pescando y surtiendo más restaurantes, mercados y tengas una flota de 20 barcos y dices, bueno, ¿pero para qué? Pues para que tengas, cuando tengas más barcos yo te ayudo a que salgas a la bolsa, metemos todo en acciones, que te compren tu compañía en millones de dólares y demás y vuelvo a preguntarle al compañero, ¿pero para qué? Pues para que cuando ya tengas unos 60 años te puedas sentar a gusto en la playa sin trabajar a las 12 del día y tomarte una cerveza. En el sol del oaxaqueño y pide una cerveza. Dice, ¿pero para qué? Ya lo estoy haciendo hoy en día. O sea, me estás dando toda una perspectiva de cosas que tengo que hacer, de trabajar más por quién sabe cuántos años para que al final termine aquí sentado en la playa tomándome una cerveza a las 12 del día. Y bueno, esta frase se puso muy de moda porque cada rato, no sé por qué, hay gente que le gusta, no sé si gritarle a la gente o hacerla menos o trata de calificar a una persona de que eres pobre porque quieres sin saber probablemente lo que hay atrás y probablemente como nuestro amigo oaxaqueño, en realidad no es que sea pobre, es que en realidad es una vida que a lo mejor a él le gusta vivir y este señor difícilmente, pues con todo ese estrés y con todos esos años trabajando para llegar al mismo lugar, pues podría estar viviendo hoy la felicidad que tanto añora nuestro amigo italiano. Pero bueno, vamos a un poquito a desmenuzar la frase de que el pobre es pobre porque quiere. Esto habla significativamente de que habla de que la gente no le pone empeño a las cosas. Y yo te voy a decir algo, hay una cultura de meritocracia en donde dicen trabaja más, levántate más temprano y yo no estoy en contra de eso, al contrario, creo que en una sociedad capitalista, como vimos en este mundo occidental, donde la gente se puede superar a sí mismo, pues sí está muy bien el tema de la meritocracia, el estarse preparando cada vez más, el hacer cada vez mejor las cosas para obtener más recursos, etc. Pero también hay un límite, ¿no? O sea, esta gente que trabaja a lo mejor que tiene dos o tres trabajos, no sé si recordarás por ahí un capítulo de Homero Simpson cuando le compra a Lisa Simpson un caballo, ¿no? Y tenía dos trabajos y solamente dormía cinco minutos para irse entre trabajo y trabajo y al final no puede ni con el caballo, pues él ya era, digamos, de una sociedad más alta porque tenía un caballo y cuántas personas pueden tener un caballo, pero también el nivel de vida que tenía era terrible, ¿no? Entonces, la meritocracia está bien, el invertir tiempo en ti está bien, el educarte más está bien, pero también debe haber un equilibrio, ¿no? Y también tiene mucho que ver con el origen. Y a esto es a lo que me quería referir el día de hoy con esta frase. ¿Tú puedes decir que el pobre es pobre porque quiere? No es algo que me gusta decirlo. Más bien yo lo que diría es, a ver, una persona de donde nace, en donde termina. Y eso sí es un mérito, eso sí es un avance. A ver, si yo nací en una familia que le iba muy bien y al final de cuentas a mí me fue muy bien, pues es una obra de que ya te habían hecho el camino, la mitad del camino ya estaba hecho. Pero si naciste en una familia donde probablemente apenas alcanzaba para la comida del día, tuviste que ir a escuelas de gobierno, etcétera, etcétera, y hoy estás en otra posición, con una casa propia, como hay varios casos. O sea, yo no digo que no pase, que en una sociedad donde hay movilidad social, ¿qué significa movilidad social? Que terminas, empiezas en clase, digamos, C y terminas en clase B-, ¿no? O sea, hay movilidad social. Estos casos que hemos visto como el Canelo, Ronaldinho, que a lo mejor son brincos muy grandes, pero yo conozco una persona que literal dormía en la fábrica, termina en una fábrica y hoy tiene casa propia, dos hijos en una universidad privada, es un cuate que apenas terminó la secundaria, ¿no? Entonces, la verdad es que sí hay una movilidad social. Es decir, yo empecé en un lugar y terminé en otro. Eso es lo que realmente me parece interesante. Si tú crees que porque estás en una cultura donde se aplastan las personas de abajo y donde no hay suficientes oportunidades, también creo que ahí es donde está mal aplicado, ¿no? O sea, mucha gente dice, es que no hay trabajo suficiente, es que no hay oportunidades, es que el gobierno no me ayuda, es que los empresarios me quieren pagar muy poco, es que las universidades privadas salen muy caras. Ahí es donde hay que desmenuzar y decirle, a ver, mi chavo, hay universidades públicas, te puedes preparar en esto en internet, hay gente que no ha terminado la escuela y tiene negocios, tiene empresas. Pero eso no significa que de aquí vas a brincar acá, o sea, son muy pocos los que tienen ese brinco. Pero si empezaste aquí y vas aquí, qué buena onda, ya vas de gane, ¿no? El problema es los que nacen aquí y terminan destruyendo incluso las fortunas familiares, como hemos visto varios casos que no quiero mencionar aquí, que ya lo había mencionado en un par de videos de Comercial Mexicana, perdón, y de otras empresas que se han ido acabando a las empresas. Entonces, yo lo que te quiero decir, si algún día tú crees que no hay suficientes oportunidades, bueno, hay que poner las cosas en su justa dimensión. No por falta de ganas, no es por falta de conocimiento, simplemente, probablemente nacimos en un lugar y desplazarse. Entre más abajo estés, pues más difícil es brincar arriba, ¿no? Entonces, depende de dónde hayas nacido, pues también tiene que ver en dónde estés. Lo único que te digo es que siempre sea hacia arriba. Yo te voy a platicar mi caso personal. Este, a mí tuve la fortuna de que mis papás me educaran. Yo fui a escuela de gobierno durante muchos años. Al final, por un tema de becas y demás, pude terminar la universidad en una universidad privada. Pero eso no significa que mi familia sea muy adinerada, ¿no? Ni creo que hoy lo sea yo, pero si he visto un crecimiento de donde estoy, a donde está mi familia, probablemente con eso me sea suficiente. Y mientras nos comparemos con nosotros mismos, ¿no? De dónde empezamos y dónde estamos, creo que ahí está el tema. Y dejar de denostar a la gente porque es pobre o porque es rica. Al final de cuentas, todos somos humanos. Y yo siempre diré que cuando tú veas una persona que no tiene lo que tú sí tienes, probablemente no sea porque tú trabajaste más. Probablemente sea porque tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos te lo dieron. Entonces, la próxima vez que tú le quieras decir a alguien, es que eres pobre porque quieres, porque no le echas ganas, para, hold your horses. Hay que detenernos y tomarnos un minuto, este, estómago frío, porque luego esas frases salen cuando uno está muy enojado porque alguien no hizo lo que tú querías que hiciera, o porque no te hicieron caso, o porque pusiste una vacante y no llega, no sé, habrá circunstancias especiales. Lo que sí te puedo decir es que cada caso es especial, y no podemos decirle a la gente en general, y generalizar es terrible. Y yo creo que todos estos dichos mexicanos, si te los tomas muy literal, pues la verdad es que todos son muy malos. La verdad, todos. Ese del camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Oye, imagínate un doctor que lleva 24 horas, pues perdón, pero se tiene que ir a dormir, compadre. O sea, yo creo que hay que tomar las cosas con su justa dimensión. Me parece de muy mal gusto decirle eso a una persona que tiene un menor estatus social que otro. Y simplemente, este, yo siempre creeré que la mejor forma de que tengamos una mejor sociedad es ayudándonos unos a otros. Si tú sabes que le puedes ayudar a una persona, pues ayúdalo. Si le puedes dar un mejor trabajo, dáselo. Si le puedes dar un aumento, dáselo. Si crees que le hace falta incapacitarse para que dé un brinco, indícale qué tiene que hacer. Las oportunidades creo que deben de estar pues los más cerca de la gente porque si no también causas problemas sociales. Y luego vemos por eso revoluciones y luego por eso, pues imagínense al rato, un montón de gente sin oportunidades que quieren desarrollarse y literal, pues con palas en la calle. Entonces, yo lo que siempre creeré es que el hombre puede salvar al hombre y si el hombre le ayuda al hombre, seguramente entre los dos será una mejor sociedad. Chéquense el libro por ahí de Sapiens que habla un poquito de esto también. Y bueno, les recuerdo que si les gustó este video, pongan aquí en los comentarios de qué te sirvió. ¿Tú qué crees? ¿El pobre es pobre porque quiere? Ponnos aquí en los comentarios qué opinas, qué opinas de esta meritocracia que está en todos lados de levántate más temprano, lemas, está bien, pero yo creo que te digo que con ciertos límites. Y también, por favor, pon un like a este video, recomiéndanos, suscríbete al canal, dale click en la campanita para que estén llegando a todos los videos que tenemos para ti. Y recuerda que este canal es para ti, para trascender, para que hablemos de los temas de finanzas, obviamente de emprendurismo, de empresas y en este caso, pues es un tema económico. Recuerda que nos puede escuchar todos los martes y los jueves en 91.5 Zona 3 baja la aplicación en Radar Empresarial. Y recuerda que tienes hasta el 30 de septiembre para votar en nuestro video 101 donde están nuestros tres finalistas del programa de los 75 mil pesos. He visto por ahí que muchos han inclinado hacia un proyecto, pero te recuerdo que los tres pueden ser ganadores. Ahí checa los otros dos. A mí también me parece que tienen su lado tierno, bueno, financieramente decente, digamos. Y ojalá que nos ayudes y nos des tu voto. Y ahora sí, recuerda que la única forma de no trabajar y ser millonario es casarte con alguien que tenga mucho dinero. JLo, llámame ya. Éxito.